Hola, ahora tengo, me estoy ordenando con el tema de mis videos, porque tengo muchos, entonces quiero separarlos y que tú los conozcas, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a hacer la presentación de mi playlist de todo lo que son comidas de Perú, ¿no? En algunos casos yo los estoy cocinando, o sea, me gusta mucho todo lo que es la cocina, la repostería, ¿no? Entonces estoy haciendo, dentro de ese playlist he hecho arroz con pollo, he hecho cómo se prepara el ají, una crema de ají, cómo se prepara una mayonesa, o sea, normalmente no es tan fácil que es, ¿no? Pero hay gente que no sabe cómo se hace una mayonesa. Yo he visto videos de chicas que han hecho mayonesa y se le ha malogrado. O sea, hay truquitos que se te corta, que tiene que ser la mayonesa con determinados ingredientes sencillos, pero son truquitos que tú vas a ir aprendiendo, ¿no? Entonces todo lo que son comidas típicas de Perú lo tengo en ese playlist. Entonces espero que lo veas, que lo comentes, que te suscribas y que me puedas dar algún comentario. Tú sabes que es un trabajo bastante fuerte hacer videos, editarlos, pensar, ¿no? Entonces me encantaría por lo menos un pequeño comentario tuyo para saber qué te parece. Y si quieres alguna receta, cualquiera, yo te la puedo dar, ¿ok? Bueno, como siempre, me despido con un aufidense. Peace.